Aprobado por la dictadura orteguista, quedó el polémico obispo y aliado de Daniel Ortega, René Sándigo, para viajar al Vaticano. Monseñor Sócrates René Sándigo, señalado de tener afinidad con Daniel Ortega y Murillo, ha sido elegido por la Conferencia Episcopal de Nicaragua como el representante de la Iglesia Católica para asistir al Sínodo de Obispos que iniciará esta semana en el Vaticano. El Sínodo de Obispos es un evento en el que los líderes católicos de todo el mundo tienen la oportunidad de reunirse con el Papa Francisco e intercambiar información y compartir experiencias con el jerarca católico sobre la situación de la Iglesia en sus países. Tanto el Vaticano como la comunidad internacional saben de la situación que vive la Iglesia de Nicaragua tras ser víctima de persecución política, asedio, destierro, confiscaciones y encarcelamiento por parte del gobierno sandinista, de modo que veremos si el Obispo Sándigo estará dispuesto a hablar sobre estos temas.